En el fondo uno está, Dios se tiene que respetar, uno está echando, o sea, es como al revés claro, él se tiene que retirarse, lo mismo que en el paraíso, se retira, por el uso de la voluntad de uno. Sí, nada más que vamos a verlo un poquito más a fondo, no es que Dios se retire, es que lo estás crucificando adentro de ti, no afuera, adentro. O sea, los que crucificaron a Jesús no fueron los romanos, no fueron los judíos, fuimos nosotros. Los que lo flagelaron fuimos nosotros, o sea, todos nuestros pecados, todos nuestros males, todo lo que hemos hecho fuera de Dios, es lo que se refleja hace dos mil años como un flagelo. Pero eso se sigue repitiendo, por favor, eso no ha terminado. La pasión de Cristo está en acto continuo de hacerse. Nos cuesta trabajo entenderlo, sí, me cuesta mucho trabajo. Yo no entiendo cómo algo que pasó sigue pasando en este momento, como inicio. Que ese es uno de los puntos principales de la Divina Voluntad. Le hemos nombrado el plan de, para medio entenderlo, el plan fantástico, que la Divina Voluntad es la máquina del tiempo. Sí, pero con la Divina Voluntad yo me puedo situar en cualquier momento de la historia y estoy en ese momento, no porque yo me traslade al pasado, sino porque estoy en ese momento que es un continuo presente. A mí me pasó eso porque en una playa, yo no la entendí. Yo un día la playa y dije yo, la Divina Voluntad es un eterno presente, pero piensen ustedes, nosotros tenemos todos estos recuerdos y nosotros podemos ir a un recuerdo pasado, así como que la entendí. Pero es recuerdo. No, pero más fuerte. ¿Qué es la misma? Porque sé que me va a decir que es lo mismo. No sé, claro, pero es lo mismo. Yo soy un recuerdo. Pero a mí me pasaba. Pero digo yo, es lo mismo, pero más grande. Es un recuerdo. Pero es una manera de decir, porque dice, ¿cómo está todo en acto? Bueno, yo soy la consecuencia de todos mis actos, ¿sabes? Una manera de explicarlo. Bueno, no entendí. Permítame, nada más, por esto es importante. Es un recuerdo. ¿Por qué no es un presente? Porque en este momento usted no está haciendo brul, 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 como niño. ¿Sí se entiende? Sí. Entonces, yo puedo verla, puedo escuchar su recuerdo. ¿Usted puede hacer el balbuceo de un bebé? Sí, pero dice usted. Pero yo no puedo verla como bebé, ni puedo cargarla como bebé. Y esa es la divina voluntad. La eternidad. ¿Qué es la eternidad? Conocimiento, acuérdense de eso. La eternidad es conocimiento, no es duración. Imagínense que esta mesa, este escritorio es la eternidad. Aquí está todo, todo lo que va a suceder en el tiempo. Lo que ha sucedido, lo que sucede y lo que sucederá. Dios lo tiene todo presente. Si yo entro aquí, no voy a encontrar un recuerdo. Voy a encontrar el acto que Jesús va con la cruz. Y ahí está sufriendo con la cruz. Si yo puedo llegar y puedo ayudarlo, si yo quiero, puedo consolarlo, puedo hablar con él. Y esto es lo que permite que la redención de Jesús se lleve a cabo a través de todos los siglos. Y eso es lo que está pasando en la hostia. O sea, la forma, la eucaristía es la repetición de la vida divina. Bueno, no es repetición, es la vida divina. Y la vida divina es sufrimiento. Entonces, díganme, ¿qué está haciendo Jesús y la hostia? Llevando su pasión. Porque su pasión empezó en el momento de su concepción y terminó, perdón, no ha terminado. Es un continuo, continuo sufrir. No es recuerdo. No, si eso yo lo tengo dado. Yo puedo aplicarme yo un poco dentro de mi habitación. El sexto día no ha terminado. O sea, no ha terminado porque el hombre no está completo. Doctor, en el caso, por ejemplo, que uno observa el mar, ¿ahí entraría un poco la reparación? O sea, ¿qué podría hacer uno reparar y en qué consiste reparar? No, sí, sí, estoy bien. Ah, para preguntar. Bueno, ¿en qué consiste? El punto, creo que el verlo es fácil. Una de las cosas que tenemos como un velo tremendo es que pensamos que el hombre puede hacer cosas buenas. ¿Sí? Y no tenemos concepto, el concepto claro de lo que es bueno. Lo que es bueno es Dios. Lo que es bueno es lo que Dios quiso que yo hiciera, que es vivir su vida. Bueno, Jesús es hombre-Dios. Él desde el hombre, desde el acto del hombre, está manifestando el acto divino, el acto de Dios. Podríamos decir que la humanidad de Jesús es el vehículo por el cual Dios puede actuar en la tierra. ¿Se entiende eso? Bueno, entonces, eso es lo bueno. Lo malo es todo aquello, todo aquello donde no está Dios concurriendo con el hombre. Por eso Jesús dice que el querer humano es pecado. ¿Sí lo han leído? El querer humano es pecado. O sea, ya no habla del pecado como nosotros lo conceptuamos. sino, dice, el acto humano es pecado. El acto humano donde no está inserto el acto divino. Por lo tanto, el que es el mal, el comportamiento del hombre. El comportamiento del hombre. Y Jesús tuvo que pagar una muerte de él por cada acto de todos los santos. Que nosotros los vemos como la gran, como diríamos, perfección. Pero dentro de su perfección no existía el acto divino. Por lo tanto, no le dieron vida a la vida divina en sus actos. Y Jesús tuvo que pagar una muerte por esos actos santos, de todos los santos. ¿Qué es el mal? El acto humano. Así. Ahora, ¿cómo lo podemos reparar? En la divina voluntad tenemos la posibilidad de hacer lo que hizo Jesús. Tomar todos los actos. Y yo voy a poner un acto de divina voluntad en, por ejemplo, en un respiro. Yo respiro y estoy respirando con la... El movimiento sale de la divina voluntad. Entonces, yo lo extiendo con mi intención en el respiro de toda la familia humana. Para reparar por todos los respiros donde no estuvo actuando el acto divino. Es lo que yo intento. Pero la divina voluntad no intenta. La divina voluntad lo hace. Entonces, toma mi intención, toma mi acto y lo extiende a toda la humanidad. Estoy reparando el respiro de toda la humanidad. Estoy reparando un paso, los pasos de toda la humanidad. Cuando hago lo mismo, todos los pasos que están dirigidos al mal, o sea, al pecado. Pero aparte estoy reparando los actos buenos, entre comillas, que no le doy mi vida a la vida divina en esos pasos. Y así por el estilo, palabras, pensamientos, obras, todo lo estoy reparando con mi intención y la divina voluntad lo vuelve a acción. Por eso, en las 24 horas, si vemos lo que Jesús hacía, es prácticamente toda su vida. Y algo que nos cuesta trabajo entender, o sea, ayer decíamos algo que quizá también es conveniente repetir. No hay actos intermedios. No hay actos intermedios. No hay actos que ni sea bueno ni sea malo. Porque a veces acostumbramos a decir, yo no soy malo. Yo no mato, no miento, no robo, no hago nada, ¿sí? Pero tampoco soy muy acercado a la religión. Pero yo soy bueno, ¿no? Yo mancho bien. Eso no existe. Y eso está desde el Evangelio. El que no recoge conmigo, desperrada. O sea, claro como el agua. El que pone las manos en el agrado y voltea, ese no es digno de mí. O sea, el acto bueno siempre es unido con Dios. Siempre. Si no me uno con Dios, si no pongo a Dios en mi acto, ya me salí. Es el acto malo. ¿Sí se entiende? No hay actos intermedios. No hay actos humanos buenos. Y si eso se rebate, entonces estamos diciendo mentiroso a Jesús. Cuando Él dice eso del querer humano es pecado, ¿lo creo o no lo creo? Le creo a Jesús, todo lo que hago es pecado. Sí, en eso tiene sentido cuando dice ahí que uno tiene que tener un ojo en lo que está haciendo y un ojo en Dios, ¿cierto? O sea, para estar siempre con la mente en la vida. O sea, ¿no? Por eso hay que desean ser bisco. Bueno, pero, ¿sí? Sí. ¿Puede ser la oración de mi vida voluntad? ¿La qué? ¿Puede ser la oración de mi vida voluntad? ¿O confina de la mañana? ¿Desde el grado de la oración de la mañana, de la infinidad o de la antigua mañana? Yo le cambiaría un poquito. Yo le diría que todo lo que usted hace es oración. O sea, porque a veces se nos queda la idea de la oración como la tenemos actualmente. Voy a rezar, voy a orar. Bueno, está bien, pero la vida en la divina voluntad es oración y es reparación. La mejor reparación que existe es vivir en la divina voluntad. O sea, mis pasos, mi acción de ver, mi acción de trabajar, de hablar, estoy reparando si estoy viviendo en la divina voluntad. La reparación es tanto por mi recurso como ser humano y también por mi familia, por ejemplo, incluyendo siempre a toda la familia humana en esos actos, porque yo creo que en la divina voluntad es una decisión que se me ha tomado. Entonces, yo creo que todo es difícil, es decir, pero a mí yo sufro por eso. Es que el sueño es un acto. Estamos respirando, estamos latiendo, nuestro cerebro de alguna manera está trabajando. Todo, 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 todo mi ser está trabajando. Estoy en esa fase de sueño, sí, pero mi organismo sigue funcionando. Por lo tanto, son actos de la voluntad. ¿Y cuándo me salgo? Porque yo tengo dos niños. Y la sacan de quicio. Sí, me cuesta tener paciencia, me cuesta tener paciencia. Pero a veces me cuesta. Pero cuando me salgo, ¿cómo hago para no sentir? Y tú yo que entiendo a Dios tendrán que me salgo. Pues no se salga. No, o sea, ¿qué trabajo nos hace? En verdad, y lo digo honestamente, a mí me cuesta tener muchísimo trabajo. Entender que vivir en la divina voluntad ya no es mi voluntad la que está recibiendo todo de afuera. Si yo realmente intercambio mi voluntad, entonces, bueno, sucede lo que dice Jesús. Cuando las cosas externas llegan buscando mi voluntad, porque los niños que la tienen fuera de onda están buscando incidir en su voluntad. Pero si ya está la voluntad divina ahí, entonces la voluntad divina dice, ¿a quién buscas? ¿A Salvador? No, ya no está aquí, a ver, ¿qué traes? Ahora entiéndelas conmigo. Es un cambio total de actitud. Cuando Jesús nos dice que vamos a intercambiar temperamento, temperamento. Es, vamos a quitar todo lo tuyo y te voy a dar mi temperamento. Y luego dice, mi temperamento son todos mis atributos. Entonces, ¿cómo vamos a actuar? ¿Cómo vamos a responder? Vamos a responder con el atributo divino, no con lo mío. Puede ser que lo mío sea sacar de onda, puede ser que de repente grite y agarre y haga violencia, en fin. Pero esa es mi voluntad. Pero si ya te peje a un lado, no la voluntad, sino los atributos de la voluntad, y ahora tengo los atributos divinos, ¿con qué voy a responder? Con los atributos divinos. No voy a sacar la violencia divina porque, bueno, no sabe qué. Pobres niños. Perdón que lo diga de esa manera, no es contra usted. Ven lo que nos cuesta trabajar.